Luego de tomar protesta a los integrantes de la mesa directiva de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados Canirac, para el periodo 2017-2018, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez expresó su respaldo al sector económico del Estado y aseguró que habrá garantías para seguir en coordinación a fin de afinar políticas públicas de la economía colimense en lo general. En un evento en donde Sergio Contreras Uchoa rindió protesta como dirigente por un periodo más al frente de los restauranteros organizados el mandatario estatal abundó que desde el punto de vista de la política pública, la administración estatal que encabeza busca que la industria restaurantera no solamente sea una oferta gastronómica que dé empleos, sino que se busca generar sinergias con otros sectores económicos como lo es el turismo. En base a lo que está sucediendo en el mundo creo que en México nos estamos uniendo, creo que en México estamos conscientes de consumir lo local, de comprar en México, de viajar en México y de hacer un México más fuerte, un Colima más fuerte y gracias por su presencia y por escucharme. Finalmente José Ignacio Peralta Sánchez señaló que a punto de cumplir un año en la administración estatal, Colima ha podido avanzar en muchos temas y en algunos otros de mucha complejidad como el de la seguridad. Se ha podido tener algunos avances los cuales permiten decir que estamos teniendo un mejor Colima. Digamos así en todos los sectores de la economía y por supuesto haciendo énfasis en este sector que como ya dije tiene una enorme importancia no solamente por la generación de empleos sino por la complementariedad con otros sectores que nos van a dinamizar y a fortalecer el crecimiento en los próximos años. Es importante también entender que estas inercias muchas veces son estructurales y que no generan resultados de la noche a la mañana. Son inercias que el cambio por su carácter o por su naturaleza estructural va a tomar tiempo, pero que una vez tomada la decisión, tarde o temprano, a veces más tarde, a veces más temprano, pero eventualmente tendremos la capacidad de registrar esos cambios que nos van a llevar a un mejor Colima y a un mejor México. En su intervención, Hugo Bela Reina, presidente nacional de Canirac, destacó que el número de empleos que genera la industria restaurantera en Colima es de casi 15 mil, por lo que este sector es una de las grandes alternativas para apoyar la economía del Estado. Por aquí en Colima, porque presentamos más de casi 15 mil empleos en la industria restaurantera, lo que Colima en particular es un Estado donde depende mucho de las estructuras de gobierno para generar empleo, pues la industria restaurantera es una de las grandes alternativas para apoyar la economía del Estado. Archivo Digital, Rogelio Rubio.